Música Buenas noches, hasta el próximo domingo unos 3.000 niños van a participar en la Kinder Joy of Movement Experience, el Muelle de Levante del Puerto se convierte este fin de semana en un gran espacio de ocio para fomentar los hábitos de vida saludables y luchar por unos minutos contra el abuso de las pantallas. Hay ocho zonas de actividades donde los pequeños, guiados por monitores, juegan sin ánimo competitivo, socializan y pasan unas magníficas horas de convivencia. La jornada ha arrancado con alumnos del Colegio Adela Díaz de la capital. Por el puerto de Almería van a pasar en estos tres días aproximadamente 3.000 niños para disfrutar de estos espacios, que cada día van a ser más bonitos, más atractivos. Que el niño tiene que volver a sus orígenes del juego libre, del juego en la calle, que estamos robotizando el juego, el niño abusa de las pantallas, pasamos muchas horas frente a una pantalla. Mejor hacer el deporte que estar todo el día con la pantalla, porque te pierdes las cosas que puedes estar afuera jugando. Te puedes perder las cosas que están fuera de la pantalla. Comienza una nueva edición de Solazo Fest, que estará todo el fin de semana llenando de música y buen ambiente el recinto ferial. Un evento que ahora mismo está a pleno rendimiento, pues ha arrancado a la una del mediodía y está ya esperando a que salgan al escenario los platos fuertes de esta jornada, la sogui y la fiesta breche. Esta mañana nos hemos colado en el recinto del Solazo Fest para ver cómo los operarios ultimaban los detalles para dar la bienvenida al primer festival de la temporada en Almería. Es convivencia, es pasarlo bien, es una especie de feria de mediodía y de los pocos festivales que se hacen de forma diurna. Y se van a poder encontrar de todo, evidentemente la atracción principal, que son los artistas, pero van a poder comer además una gran variedad, paella gigante, barbacoa, las diferentes food trucks que estamos montando y hemos montado. No hay que olvidar que tenemos dos escenarios, uno principal y otro que está en la zona precisamente en la que nos encontramos ahora ubicados, pero el plato fuerte de hoy en concreto, quitando a otros muchísimos artistas, es la fiesta breche, que es una de las fiestas internacionales más importantes que hay ahora mismo, que está dando la vuelta al mundo. Hasta el domingo el puerto se llena de actividades y juegos para los pequeños de la casa. Una iniciativa privada apoyada por el ayuntamiento que promueve hábitos de vida saludables. El Muelle de Levante del puerto acoge este fin de semana la Kinder Joy of Movement Experience, un gran espacio de ocio para fomentar los hábitos de vida saludable e intentar que nuestros hijos abandonen por unos minutos las pantallas. Esta actividad que es deportiva y es para niños, por el puerto de Almería van a pasar en estos tres días aproximadamente 3.000 niños para disfrutar de estos espacios, que cada día van a ser más bonitos, más atractivos, pero bueno, vamos acercándonos a ese objetivo de que haya muchos niños y visitantes en el puerto de Almería. Que el niño tiene que volver a su origen desde el juego libre, del juego en la calle, que estamos robotizando el juego, el niño abusa de las pantallas, pasamos muchas horas frente a una pantalla, adictos a la respuesta del otro en redes sociales y el niño tiene que jugar de forma libre. El deporte hemos nacido para el movimiento. Hay hasta ocho zonas de actividades donde los pequeños, guiados por monitores, juegan sin ánimo competitivo, socializan y pasan unas impagables horas de convivencia. Y nada mejor que el juego libre y sobre todo la convivencia con la familia. El deporte debe estar presente siempre en la vida de las personas y nosotros desde el área de Ciudad Activa queremos que cada vez la ciudad sea más una ciudad amigable, sostenible, deportiva, activa y donde cualquier visitante se sienta orgulloso de poder disfrutar de nuestra ciudad. Queremos abrir la ciudad al mar, queremos potenciar y dinamizar el centro de la ciudad. La jornada inicial arrancaba con alumnos del colegio Adela Díaz de la capital almeriense que además venían con la lección bien aprendida. Hay mucha actividad aquí, está súper chulo venir aquí. Lo que hay que hacer es deporte porque así estamos más en forma, porque no puede hacer daño a la vista. Mejor hacer el deporte que estás todo el día con la pantalla porque te pierdes las cosas que puedes estar afuera jugando y muchas cosas. Te puedes perder las cosas que están fuera de la pantalla. Hasta el domingo se lleva a cabo esta experiencia en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y ya es oficial, el futuro polo de innovación agrícola de Almería se ubicará en el Pita y no en el centro de la ciudad como estaba previsto. Así lo ha anunciado el ayuntamiento en un comunicado esta misma tarde, tras el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio que obliga a reformular el proyecto inicial del Smart Green Cube, un edificio singular que se iba a ubicar en el solar de la antigua sede de Correos, ya desmantelada. La Junta mantiene esta infraestructura con un presupuesto de más de 8 millones de euros en la capital, pero no en el casco histórico, un entorno de especial protección urbanística. El solar del antiguo edificio de Correos quedará recogido como espacio libre y su uso se determinará en el futuro. Aún sin tener esta noticia confirmada, el Partido Socialista esta mañana anunciaba la presentación de una moción para buscar un nuevo uso a esa parcela que se queda ahora vacía en pleno centro. Una política urbanística errónea bajo nuestro punto de vista, porque el propio plan de vivienda al que antes hacía referencia precisamente incide en que en el casco histórico es donde hace falta más equipamiento público, destinado a actividades sociales o más espacios libres, y es lo que nosotros venimos reclamando desde que se adjudicó, de que se compró el edificio de Correos. Ya en su día, el entonces alcalde Fernández Pacheco llamó a todos los portavoces de los grupos de aquella corporación para informarles sobre la compra del edificio de Correos, y ahí asumió el compromiso de que iba a ser un edificio social, no un polo tecnológico. Ahora nos encontramos con el problema de la Comisión de Patrimonio y parece que pueden dar marcha atrás o no. El Ayuntamiento se vuelca con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia con un amplio programa de actividades. El próximo 17 de mayo se celebra el Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ante esta fecha y en pos de concienciar sobre la diversidad y el respeto, el Ayuntamiento de Almería ha preparado un amplio programa de actividades con la colaboración de un buen número de asociaciones y colectivos de la ciudad. Es verdad que hemos avanzado en materia de igualdad y derechos de todas las personas, pero sin lugar a dudas queda todavía muchísimo camino por recorrer. En un reciente estudio se decía que Almería es la ciudad más feliz del mundo para vivir en nuestro país, sin embargo, esa felicidad no será completa para otras muchas personas que todavía siguen sufriendo el acoso y la homofobia al colectivo LGTBI. Habrá charlas, conferencias y actividades como por ejemplo un recorrido poético por la ciudad. Os invitamos a todos a participar. Va a ser una ruta en la cual se lean fragmentos de texto relacionados con vivencias y con experiencias de la comunidad LGTBI. Por ello, queremos que otras asociaciones colaboren con nosotros y si les apetece, que lean un fragmento. Se va a poner en marcha una ambiciosa campaña bajo el lema Amar sin límites en pos de sensibilizar a la población. A partir del próximo lunes será visible por toda la ciudad de Almería. El lema de esta campaña, como podemos observar, es Amar sin límites. Una imagen que refleja precisamente lo que ha querido decir Paola. Toda la identidad y la diversidad que compone nuestro colectivo. Nosotros como institución educativa creemos que es muy importante que cada vez se suban más centros. El propio 17 de mayo, viernes, en la plaza Pablo Cazar, se va a leer un manifiesto contra todo tipo de odios por la orientación sexual de una persona. El próximo lunes se aprobará en pleno extraordinario el Plan Municipal de Vivienda. Desde el Grupo Socialista se critica que este documento llega nueve años tarde, ya que su elaboración comenzó en el año 2015. Los socialistas afirman que este plan corregirá la política del Partido Popular en materia de vivienda y obligará a hacer un giro importante en la empresa municipal Almería 21, cuyas viviendas protegidas se venden a un precio muy alto. Viene a corroborar lo que nosotros hemos venido insistiendo en numerosas ocasiones, de que hay que darle un giro a la empresa pública Almería 21 y hay que reorientar las políticas de vivienda en nuestra ciudad. No puede ser que estén ofertando vivienda pública a un precio de 200.000 euros y ese plan de vivienda que vamos a aprobar el próximo lunes recomienda que, por ejemplo, esas viviendas de protección oficial tengan un precio aproximado de 120.000 euros. Como les digo, nosotros en numerosos plenos hemos venido insistiendo en que estas situaciones no se podían estar dando en nuestra ciudad, pero han sido nueve años perdidos, que pensamos que si en su día se hubiese cometido el plan de vivienda desde el mismo momento que se aprobó en pleno, probablemente la situación del acceso a la vivienda para jóvenes, personas vulnerables y demás colectivos sería completamente distinta en nuestra ciudad. Y el paseo de Almería a la altura de la sede provincial de Costas se ha llenado de vecinos de Valerma que siguen reclamando soluciones para recuperar su litoral. Una problemática que arrastra esta pedanía ejidense desde hace años. Una nueva protesta derivada, dicen, de la inacción del gobierno central. Hace unos siete meses prometían una serie de medidas de urgencia, como el aporte de arena o la construcción de una escollera y un espigón. Pero el caso es que ni se ha hecho nada ni se dan explicaciones ante estos retrasos. Los vecinos aseguran estar desesperados. La manifestación ha contado con el apoyo de formaciones políticas como el Partido Popular o Vox. Seis o siete meses sin respuesta a esa estrategia porque hay un problema, parece ser, parece ser con los sedimentos marinos. Y no se consigue obtener el millón de metros cúbicos de arena que tienen previstos para la playa de Valerma. Porque aparte del millón de metros cúbicos para la playa, en esa estrategia se apuntan dos estructuras. Una en la playa de las Puebrecillas con una escollera y otra en el otro lado, en la Rambla del Loco, con un espigón. Y bueno, queremos que eso se ponga en marcha, que salga si es la estrategia y si es que tienen problemas, algo falla. El Partido Popular, con el alcalde de Elegido a la cabeza, exige al gobierno central transparencia y soluciones de urgencia en Valerma. Costa necesita sentarse de nuevo con el ayuntamiento, con la mesa de diálogo, con la plataforma y abordar soluciones que sean, desde el punto de vista provisional, efectiva, y dar pasos para que la situación definitiva llegue cuanto antes, porque la situación ya es más que preocupada. Menos retiros, menos meditaciones y más gestión, más pensar en este problema y en intentar solventar los problemas de los vecinos de Valerma. El Partido Socialista de Almería claramente ha desconectado de la realidad, de la sociedad, de pisar el terreno. Y Vox reclama una solución definitiva para esta playa. Bueno, las últimas noticias que tenemos es que hay un proyecto para la modificación de la playa, para que no se pierda. El proyecto está, como bien dicen, en un impas. Estaban haciendo un estudio de arena, a ver que arena era la más adecuada para ese aporte, pero no tenemos respuesta ninguna. El problema sigue persistiendo, los temporales siguen viniendo y la playa sigue desapareciendo. Solazo Fest ha abierto sus puertas en una nueva edición que espera miles de personas con un cartel de lujo con Chanel, Abraham Mateo, Juan Magán o King Africa. Comienza Solazo Fest, el Festival de la Primavera por excelencia. Es el primero de los muchísimos festivales de primavera que van a recorrer todo el país. Artistas emergentes, también consagrados, como las Ketsu, Juan Magán o como Abraham Mateo. Se esperan más de 30.000 personas que acudirán durante estos tres días a este festival, el Solazo Fest. Una mañana intensa en el recinto ferial, con pruebas de sonido y la instalación de los últimos detalles de los dos escenarios que han sido instalados. Solazo está considerado uno de los principales festivales de la primavera diurno, con músicos y bandas emergentes y consolidados, que traen a Almería artistas como Juan Magán, Camela o Abraham Mateo. Y se van a poder encontrar de todo, desde evidentemente la atracción principal, que son los artistas, pero van a poder comer, además una gran variedad, paella gigante, barbacoa, las diferentes food trucks que estamos montando y hemos montado. Este año, además, presenta algunas novedades en cuanto a actividades paralelas y a servicios. El plato fuerte de hoy en concreto, quitando a otros muchísimos artistas, es la fiesta Brest, que es una de las fiestas internacionales más importantes que hay ahora mismo, que está dando la vuelta al mundo. Dos escenarios, DJs, músicos en directo, buena comida y buen clima. De Ibiza. Bueno, nunca habíamos venido y tenemos ilusión, la verdad. Camela, King África, Real B y poco más. Bueno, y Camin, Camin, este año, Camin hoy. Y la fiesta de esta noche, la Brest. Suelen como traer una temática diferente en cada festival que hacen y a lo mejor te pueden tirar como gente metida en un globo de aire entera al público, que te tiran un montón de confeti, o sea, algo que es increíble, la verdad. Está muy guay, la verdad. Se lo montan muy bien, la verdad. Y siempre traen un artista que es secreto y eso a la gente, al fin y al cabo, le crea mucho hype entre el público. Solazo Fest garantiza un fin de semana muy animado. Este domingo terminan las jornadas de teatro del siglo de oro. Por delante, dos grandes espectáculos. La obra teatral de Calderón de la Barca, mañanas de abril y mayo, y la local con más madera. Y una de las partes más especiales de la programación, el ciclo académico, que se ha inaugurado esta misma tarde. Un recorrido por el legado del teatro aureo y su importancia en nuestros días, donde perviven muchas de las preocupaciones que ya trataban nuestros autores barrocos, el amor, los celos o la corrupción. En este ciclo participan un centenar de oyentes y habrá cinco conferencias, una mesa redonda, un coloquio entre autores, dramaturgos e investigadores y la presentación del libro Las cartas sobre las tablas. La parte académica es el complemento perfecto y enriquecedor del programa, junto a los espectáculos de sala y de calle que hacen de nuestras jornadas un auténtico referente premiado en múltiples ocasiones. Aquí se han dado cita la obra de teatro más importante que se estaban representando en ese momento en nuestro país. Y también han venido los especialistas y académicos más relevantes del hecho teatral. Y todo esto ha sido gracias, además, a Antonio Serrano, a la cabeza de Antonio Serrano. El 40 aniversario sigue teniendo vigencia el teatro clásico, sigue estando vivo, sigue teniendo sentido que lo estudiemos. Y lo que quise fue diseñar un programa que demostrara que efectivamente esto es así, que el teatro clásico sigue vivo y muestra de ello son las perspectivas tan contemporáneas, novedosas y que yo creo que van a sorprender bastante de todos los ponentes. Y junto con ese ciclo académico, hoy también ha comenzado el mercado del siglo de oro, que llenará de ambiente medieval la plaza de la Catedral hasta el próximo domingo. Una veintena de puestos de todo tipo, desde pulseras o bisutería, hasta alimentación o decoración, pasando incluso por una tetería móvil. Estos puestos abren durante toda la jornada de mañana y del domingo, con lo que no hay excusa para no pasar por este enclave del centro, a picar algo y a sentirse, sobre todo, como un personaje más del teatro del siglo de oro. Este mes de mayo se llena de cultura con motivo del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el próximo día 18. Alcazaba y Museo Arqueológico ya ofrecen numerosas actividades gratuitas y para todos los públicos. Hoy se ha presentado una amplia propuesta de actividades en los espacios museísticos de la Junta de Andalucía, acciones que giran en torno al 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, con el lema Museos por la Educación y la Investigación. La importantísima labor que tienen los museos como centros catalizadores de la cultura, y con el objetivo claro de sumar cada vez las nuevas generaciones, de los más jóvenes a los museos, a que visiten nuestro museo. Se han organizado más de una veintena de actividades. En el Museo de Almería, un mes para las musas, con exposiciones, dos piezas singulares, visitas comentadas, talleres y actividades para las familias. El próximo miércoles 15 es un proyecto muy interesante para mí, Monster of Animals, impulsado por el gestor cultural y comisario Rafael Doctor, y que va a venir al museo a explicárnoslo, junto con dos artistas con las que ha colaborado en la edición almeriense, en la que intervienen varias obras fotográficas que luego intercambian en favor de varias asociaciones y santuarios de animales. Es un proyecto solidario, es un proyecto para iniciarse en el coleccionismo de arte. Y en la Alcazaba visitas para conocer de cerca la profunda rehabilitación que se lleva a cabo, y en la que se recupera el aspecto y el espíritu original de nuestro principal monumento. Se presenta, además, otra novedad. También vamos a poner un artículo en el blog que va sobre la transferencia del conocimiento a través de las jornadas técnicas y de sus correspondientes monografías. Es decir, que estas jornadas técnicas se iniciaron en el año 2003 y se paralizaron en el 2014. En este sentido, anunciamos que este año, próximamente se anunciará de otra manera, pero que este año vamos a retomar la celebración de estas jornadas técnicas. Todas las actividades son gratuitas y potencian tanto la investigación como su proyección a la ciudadanía. El próximo domingo, día 12, se celebra el Día Internacional de la Enfermería y hoy la Escuela de Enfermería de Almería ha rendido un sentido homenaje a la primera promoción de ayudantes técnicos sanitarios femeninos en la Residencia Sanitaria Virgen del Mar de Almería, que celebra este año su 50º aniversario. Un homenaje a las chicas de la bola azul. Sin duda, un reconocimiento merecido para las pioneras en esta profesión que fueron las que iniciaron el camino para que la enfermería sea en la actualidad una de las profesiones más valoradas por los pacientes. El próximo día 12 es el Día Internacional de la Enfermería, entonces hoy lo vamos a celebrar en el colegio y este año, aprovechando que la primera promoción de ATS cumple su 50 aniversario, pues le queremos hacer un homenaje aquí en el colegio y vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado la profesión enfermera en esos 50 años aquí en Almería. 50 aniversarios de la primera promoción de ayudantes técnicos sanitarios femeninos, que hay que decir femeninos porque no había hombres, éramos 15 personas, 15 alumnas, de entre 17 y 18 años, y la dirección de la escuela estaba por el Melinda Díaz, teníamos a Maika Casado y a Mari Carmen Tejada como profesoras también de la escuela. Estábamos internas, fueron tres años, como todas las carreras que había antes, tres años, lo que pasa es que antes se hacía con internado, luego ya se pasó, se me pensionizó y luego ya al final era normal. Antiguamente había un poco de distanciamiento entre enfermería y medicina, cosa que hoy en día no, hoy es un equipo de salud que trabaja en pro del paciente. Y el Teatro Cervantes de la Capital se vestió anoche de gala con motivo de la entrega de los premios AG de la provincia, un evento en el que estuvieron representadas las administraciones públicas y en el que se entregaron varios galardones. En la categoría de iniciativa emprendedora se reconoció la labor de la empresa Mi Burbuja ordenada entre las cuatro finalistas. La trayectoria empresarial premiada este año fue la de Industrias Cárnicas, Diego Molina, mientras que el galardón al joven emprendedor universitario fue para el proyecto EcoGIS Soluciones Medioambientales. Además se entregaron dos menciones especiales al deportista de parkour Alex Segura y a la peña El Morato. El objetivo de esta asociación es poner en valor, recordar, agradecer y premiar la figura del emprendedor y del empresario. Que los empresarios son gente avariciosa, sin empatía, que solo buscan un beneficio personal, que no le importan las personas, esas son algunas de las frases que podemos entender por ahí. ¿Y sabéis qué personas son las que piensan así? Pues yo creo que es porque no tienen agallas para jugárselas y emprender. Sigáis manteniendo el espíritu emprendedor y de atrevimiento que forma parte del ADN de todo joven empresario. En el Ayuntamiento de Almería conocemos muy bien y valoramos lo que supone AGE para Almería. Y os tenemos que dar las gracias por estar dando la voz a jóvenes empresarios y a sumar esfuerzo para apoyar su visibilidad y su proyección, defendiendo siempre condiciones y más prestigio social a las iniciativas emprendedoras de los jóvenes. Y hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva.